Hoy estamos en el departamento del Quindío, municipio de Quimbaya. Ya los hogares y pobladores de este lindo municipio pueden capacitarse y consultar todo tipo de información gracias a que Vive Digital ha puesto en marcha el montaje de las redes para Internet en las casas de los habitantes que buscan una mejor conexión a bajo costo. Veamos a continuación el caso de Don Carlos. Buenos días, Don Carlos. Buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Moreno, soy la persona encargada de realizar el servicio de Internet en su hogar. Bienvenido. Lo importante de tener Internet en la casa es para yo poder buscar los videos de música cristiana, que es el que más me gusta. También para las tareas de los niños en la casa, que es muy importante porque a veces necesitan unos trabajos de los niños por Internet. Entonces, de verdad que es una gran bendición tener ahora Internet en la casa. En este momento estamos realizando el tendido de fibra óptica. Se está haciendo en este momento la instalación. Como pueden ver, se están beneficiando aproximadamente 400 usuarios. Bueno, Don Carlos, desde ya van a empezar a sorprenderse con un mundo de entretenimiento. Los invito a que se sienten, busquen un video, veamos. Esta familia ya disfruta con Internet ilimitado en su hogar. Tecnología para cada colombiano. Vive digital.